Oye, mira mi ganga, buena noche pollo Buena noche, buena noche Buena noche, mi padre en ganga Buena noche, buena noche Buena noche, mingo de noche Buena noche, buena noche Buena, buena noche, rotata en ganga Buena noche, buena noche Ganga, míralelo, eh Ganga, míralelo, eh ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!